Curiosidades y más presenta Fans de Emilio Osorio enfurecen porque la playita fue eliminada de Spotify. El actor y cantante mexicano Emilio Osorio lanzó su sencillo La Playita, el cual es parte de la banda sonora de la telenovela Soltero con Hijas. La canción se estrenó en la plataforma de Spotify, sin embargo, al poco tiempo fue retirada y se difunde en la página de las estrellas de Televisa. Esto causó una gran indignación entre los fans del joven artista de 16 años, quienes se han unido para buicotear el lanzamiento. Piden que la canción regrese a Spotify y hacen un llamado para no escuchar la canción en la página de las estrellas, ya que prefieren escucharla en el canal de YouTube de Emilio, pese a que ahí no cuenta con la mejor calidad. Lo más triste es que Emilio se preparó para poder tener una canción de su autoría y estaba tan emocionado de que por fin podíamos escuchar su primera creación como compositor. No merece esto, señalan los fans. Si reproduces la playita en la plataforma de las estrellas, Emilio no va a ganar nada. Le va a afectar directamente en su carrera y el reconocimiento se lo va a llevar Televisa, mencionan otros. Los fans de Emilio Osorio comparten un hashtag ¿Dónde está la playita? en tendencias en Twitter, donde exigen respuesta a Boomerang, Latin Music y Alternativa, la agencia que maneja la carrera de Emilio, sobre por qué su canción fue dada de baja de Spotify. El hashtag ¿Dónde está la playita? se ha colocado en los primeros lugares de tendencias, demostrando la enorme fama que posee el joven artista no solo en México, también en varias partes de América Latina, donde ha reunido un fandom incondicional. Su participación en la telenovela Mi marido tiene familia lo colocó entre los artistas favoritos de los fans. Emilio Osorio y Joaquín Bondoni interpretaron el romance de Aris y Temo, una pareja homosexual que causó revuelo entre los fans y debido a su rotunda popularidad, tuvieron su propio spin-off en una serie llamada Juntos el corazón nunca se equivoca. Tras su gran éxito, Emilio inició una carrera como solista, cumpliendo así su sueño. Actualmente se encuentra en su gira Perfer Tour en varias ciudades de México y el 11 de noviembre se presentará en Brasil. Tras el lanzamiento de la playita, Emilio Osorio estuvo realizando varias dinámicas con sus fans y se mostró muy entusiasmado y emocionado por el estreno de su canción. En una de sus dinámicas, el actor y cantante siguió en Twitter a 200 fans en 20 minutos. Esto no es nada comparado con lo que les agradezco, señaló Emilio, cuya canción logró posesionarse en los primeros lugares al poco tiempo de ser estrenada. ¿Qué piensas de lo que está pasando con el nuevo tema de Emilio Osorio? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.